Música Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe, porque en Dios vivimos Nos movemos y existimos Hoy estamos contentos De que estés en sintonía con nosotros Tú con nosotros, nosotros Contigo, pero lo importante Es Dios que se mueve entre Nosotros, y hoy viene con alegría Hoy viene el Señor con color a Familia, con color a unión Con color a armonía, con color A padre, madre, hijos, tenemos Un invitado apasionado de estos Temas, un hombre que Ha dado la vida y que la sigue Dando en batallas, todo Lo que huele a valores, a vida Una pista, una pista, todo lo que te suene A un paso por mi familia Arquitectura, el Licei Me excusan mis compañeros en Liceitas Aguilucho, perdón, perdón Todo lo que te suene A eso, te puede dar la vida De este hombre, veamos quién es Porque hoy tenemos una vivencia abundante Música César Curiel de Moya Arquitecto Esposo de Fanny Veloz Nace en Santo Domingo Es el segundo de siete hermanos Tiene una infancia llena de limitaciones Económicas y de pobreza Emocional, lo soportaba el amor Y la dedicación de su madre Y la figura de un padre Que los quiso como pudo Como supo Y a quien Dios liberaría Con su gran amor A este buen hombre Quien se ha hecho evangelizador Defensor de las familias Promotor incansable De los valores morales Centrados en el cristianismo Dios los sacó de las tinieblas A su luz admirable De la vida de dolor emocional A la alegría que brota De la fe en Jesucristo Quien salvó su matrimonio Su vida Y es centro de su familia Si escuchas hablar De cursillos de cristiandad La caminata Un paso por mi familia El movimiento matrimonio feliz O de la lucha por la defensa De nuestra constitución Al servicio de la vida Seguro que te encontrarás Con el nombre de César Curiel Quien hoy nos cuenta Sus vivencias de fe Felices contigo Una vez más Aquí en vivencias de fe Porque es que Dios Siempre se las trae Dios siempre le mueve El corazón A algún testigo Que dice Voy para allá A decir las maravillas Que Dios Ha hecho conmigo Y hoy está aquí Alguien Inquieto Inquieto Da carpeta el hombre Pero de la buena Don César Curiel Bienvenido aquí César Gracias René Gracias por el don Muy contento de estar En este programa Vivencia de fe Y vamos a compartir Muchas vivencias de fe Espero que podamos Desarrollar un bello programa Así será Porque definitivamente Dios Con Dios Como que todo rinde El tiempo El tiempo Hay muchas actividades Porque Uno creería César A veces se piensa Que la vida en la fe Es aburrida Y Dios siempre Y el Espíritu Santo Están inventando algo A los hombres Que te ven ahora Tú le puedes decir Es aburrido A la vida en Dios Bueno yo Siempre digo Que después que yo Encontré a Jesucristo Mi vida se convirtió En una fiesta Mira si aburrida Que es totalmente Una fiesta Una alegría Un gozo Tremendo siempre Estar al lado de Dios Saber que Él me acompaña En cada momento En cada situación Que se me presenta En la vida Y siempre hay cosas Por hacer Almas que alcanzar Trabajo que hacer Donde César César Tú eres de nosotros ¿Verdad? Te ven un hombre blanco Canoso Pero tú eres Tú eres de aquí ¿Verdad? De nosotros Nací aquí en Santo Domingo En el año 1954 Es decir que ya tengo 60 años Muchachito de 40 Muchachito Soy el segundo De siete hermanos Y es una historia Muy chula Muy bonita Porque Mi papá Mis padres Estuvieron Buscando la hembra Y tuvieron seis Varones primero Entre esos varones Había unos mellizos En medio Y cuando ya Se había terminado La fábrica Supuestamente Porque a mamá La habían preparado Para no tener Más hijos Entonces quedó Embarazada Y ahí vino La reina Ahí vino María María Eseria Mi hermana querida Y con que bonito Nombre María La habían preparado Para no tener hijos Ese Tu padre Buscando Seis varones O sea que construyó Casi un ejército O un equipo De pelota Se preparó Pero para Dios No hay preparaciones No hay planes Y quiero con esto Motivar A las mujeres Que deseosas De que Dios Les regale la fertilidad O personas Que nos estén viendo Ahora que estén Desesperanzadas No me cabe duda Que esa historia Tuya Puede estar motivando Algún corazón Que Dios va a tocar Porque Dios es bueno Un milagro Realmente un milagro De Dios Que solo Dios Lo puede hacer Y Dios es bueno Eres arquitecto Soy arquitecto En principio Iba a ser contador Pero cuando fui A examinarme En la UNFO En la universidad En la UNFO Reprobé Y entonces Fui a la UAS Y en la UAS Me cambié Para arquitectura Y bueno Estoy desarrollándome Como arquitecto Trabajo en eso Tengo una compañía De diseño Y construcción Y gracias a Dios Nos va muy bien Feliz reprobación Si exactamente Te combino Te combino Encontrar No y además Uno tiene que apasionarse Con lo que hace Si no te apasiona Olvídate Que no vas a la iglesia Adelante Y la arquitectura Para mi Es una pasión También Y ustedes Los arquitectos Tienen Tienen un beneficio Tienen Yo diría Que son Privilegiados Porque tienen Cita bíblica Ustedes Yo quisiera Como encontrar Una Bueno La psicología La refieren Segunda Los corintios Pero es para Darles una Advertencia Pero ustedes Dicen Dicen la palabra Del señor Que en vano Se afanan Los arquitectos Si el señor No construye La casa O sea Que Tú como arquitecto Que sabes Que construir No es fácil Hay belleza Que se imagina En la mente Del artista Arquitecto Pero cuando Tú lo quieres Llevar A la vida Real Resulta Que es difícil Hay escombros Hay obstáculos Como todo Todo en la vida No es fácil Como te decía Si tú sientes Pasión Tú vas a trabajar Para lograr Buenos resultados En las cosas Que hace Gracias a Dios Tenemos una empresa Muy reconocida En el país Con muchos proyectos Muy bonitos La gente Nos quiere mucho Nos aprecia Por la seriedad Del trabajo Y bueno Estamos contentos Y todo esto Viene después De mi encuentro Con Jesús Llego Se me pone El corazón alegre Me brinca Y gozo Porque tú Como arquitecto Tú te presentas Como arquitecto Pero no te avergüenza César De decir Que tú amas A Jesucristo Porque parece Que hoy en día Como que hablar De Jesucristo Hablar de la fe Hablar de iglesia Como que A veces da vergüenza Como que no de estatus Yo veo que en los medios Se habla hasta De ser espiritual O que la energía O con el universo Te ayude Todo eso Tiene prestigio Pero hablar De Jesucristo Da vergüenza Tú no te avergüenzas De Jesús Que en quien crees Para nada Para nada Y sobre todo Eso que tú dices Los hombres Muchos Generalmente Los hombres Somos que Pensamos Que Jesús Estorbe en la vida Del hombre Y todo lo contrario Jesús Organizó mi vida Desde el momento En que yo tuve Ese encuentro personal Con él Oye Mejor profesional Mejor padre Mejor esposo Mejor ser humano Eso hace Jesús En la vida De cada persona Lo único que tú tienes Que abrir tu corazón Para que él Llegue A mostrarte Las cosas maravillosas Que puede hacer Con tu vida Y te llegan Tus clientes El señor Te manda tus clientes Óyeme Y la gente Valora eso Lo valora Es decir Hay muchas personas Que Que dicen Bueno Si él es cristiano Es una persona seria Todavía nosotros Tenemos algo Que la gente No acredita Tú ves Los cristianos Las personas De la iglesia Son personas serias Que dicen la verdad Bendito el hombre Que tiene temor de Dios Y yo quiero hacerte Esto no es ensayado Esto no está conversado Yo sé que casi Hoy me encuentro Hasta extraño Entrevistándote A ti solo Porque tú eres un hombre Que siempre anda De dos en dos Como dice la palabra Vayan de dos en dos Pero anda con una bella mujer Con doña Fanny Veloz Que le mando mis saludos Que esa mujer Dios le tocó el corazón Para que te eligiera A ti Yo quisiera que me le dejes Unas palabritas Hombres casados Que tienen a la mujer deseosa Que le diga Que la quiere Hombre Yo voy a componer Este hombre Que públicamente En la televisión Nacional Y donde quiera Que nos vean Le mande Unas palabras A esa esposa ¿Quién es Fanny Para ti? Fanny Bueno Mucha gente Dice Tú sabes Le diste a la esposa A su compañera Tú sabes Que yo te quiero Cuando la esposa Le dice Yo necesito Que tú me quieras Pero no se trata De Que ella te lo pida Que le diga Que tú la quieras No De lo que se trata Que tú se lo estés diciendo Constantemente Fanny Yo te quiero Te amo Te necesito Necesito que esté a mi lado Siempre contigo No voy a ninguna parte Es decir Tú eres mi compañera Para toda la vida Contigo me casé En las buenas Y en las malas Voy a estar contigo Y Fanny Ha sido Vamos a decir Parte de De lo que ha sido Mi impulso En la fe Porque ella fue Que prácticamente Me llevó a esto Me puso un ultimátum Me dijo Yo no sigo contigo Es decir Tú tienes que hacer Cursillo de cristiandad Porque yo andaba En la calle Creyéndome que estaba Sortero Te puso a capítulo Y me gusta que tú hables De De Fanny De tu compañera Que tú eres mejor Mejor esposo Mejor hombre Porque hoy en día César Se habla mucho De que la esposa Es la grúa De manera despectiva Se dice que Es una cárcel Que eso del matrimonio Es para gente Que pierde la libertad Pero no siempre fue así Que tú estabas orgulloso De ella de ti Y eso me lo vas a decir Luego que regresemos De esta pausa Vamos a ver Cómo Fanny Logra Y pone este hombre A capítulo Para que haga Sucursillo de cristiandad Porque papá Fue un enfermo Alcohólico Y era una parranda Tremenda Se iba Y regresaba Y gastaba todo el dinero Y mamá tenía que pasarse Hasta altas horas De las noches Haciendo sanduchitos Para venderlo Y poder levantarnos A nosotros Y gastaba todo el dinero Y gastaba todo el dinero Y gastaba todo el dinero Y gastaba todo el dinero